Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Ashokir está viviendo uno de sus mejores momentos tras su separación con Piqué y es que no ha dejado de acaparar los titulares luego de asistir a los eventos deportivos en El Amor junto a Lewis Hamilton con quien se le ha relacionado desde el primer momento que fue vista en el Gran Premio de Miami. A pocas semanas de haberse mudado a América nuevamente, como bien dice la colombiana las mujeres no lloran, las mujeres facturan y Shakira está más que decidida a generar dinero tras su ruptura, esta vez de la mano de Sabritas formando parte de su campaña, disfrutar está primero y mostrará a la colombiana adentrándose en dos escenas de acción donde Shakira se batirá por aprovechar el momento indicado para disfrutar de las cosas simples que nos da la vida. Cuando se anunció que se uniría a las filas de PepsiCo para convertirse en embajadora de esta marca, la cantante utilizó un sensual vestido rojo, muy parecido a una blusa que en años anteriores ocupó junto a unos jeans negros. En la foto se veía cerrando el trato que la haría la nueva imagen de Sabritas de un colores icono en la carrera de Shakira, nombre de una de sus giras más exitosas. La filmación de su nuevo comercial optó por una sexy bata combinada con botas altas. La prenda pertenece a Olivia Bonhall y su calzado corrió a largo de los butín, de los que, además de recibir halagos, causó sorpresa en sus fans por su habilidad de caminar con unas plataformas de ese tamaño. No sé cómo puedes caminar en esos Shack, me caería justo encima.